¿Qué pasa ninjas? Bueno, pues tenemos novedades en el lado oscuro de Kawasaki Ya tenemos con nosotros la primera unidad de la nueva y flamante Eliminator 500 No tiene necesidad de limitación para la 2 Más para motor que su predecesora con el motor 400 Líneas muy finas, conservando la estética vintage Faro redondo con iluminación full LED Intermitencia full LED Posición cómoda Una auténtica pasada Si queréis tener más información, subiros o cualquier detalle Estamos como siempre en Motocicletas o Alvetasport ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!